¿Qué es la presencia de los centros de pensamiento más importantes de 15 de los 20 países que forman el G20? Gracias, señor presidente. Estuvimos viendo la arquitectura de gobernabilidad que actualmente impera en el mundo y qué tipo de labor puede realizar el G20 dentro de ese mejoramiento y mejor funcionamiento de la gobernabilidad. Y tercero y no menos importante, la iniciativa mexicana que todo mundo hemos aplaudido de introducir el tema del crecimiento verde como uno de los factores detonadores de una nueva etapa de crecimiento sustentable en el mundo. Esa es la primera vez que un país latinoamericano tiene la presidencia del G20. Es para nosotros motivo de gran orgullo que un país emergente como México tenga la oportunidad de ser sede de este importante grupo, que en este momento consideramos el grupo de países que tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones de materia económica. Estamos atravesando un momento crucial en la economía mundial y es un momento clave para que México sea la sede de este evento. México tiene una gran experiencia en forjar consensos, en buscar alcanzar acuerdos y en, como lo mostramos en la COP16, en, después de trabajar de la mano con muchos grupos, poder sacar posiciones comunes. Yo quiero señalar la importancia que México le da a este diálogo y a la continuidad de este diálogo y que esperemos que esta no sea la primera reunión, sino que haya varias en que nos permita mantener este diálogo con un sector de la sociedad civil que tiene la capacidad de ver cómo está funcionando el G20 desde fuera y dar las recomendaciones a nivel de expertos en diferentes campos, lo cual enriquece siempre nuestros trabajos, igual que cualquier otro tipo de diálogo con la sociedad civil. La primera prioridad del G20, a mí me parece, por la plática de ayer, es, pues, aislar al resto del mundo de la crisis de la zona. Y lo primero que puede ser el G20, lo primero es seguir como lo hicieron los ministros financieros durante un último fin de semana, continuar presionando a los miembros de la zona para que hagan grandes esfuerzos por incrementar su cofre de recursos para ayudar a los países. Y en paralelo, los miembros del G20 también deben incrementar los esfuerzos en el Fondo Monetario Internacional para crear una especie de pared de fuego en torno a la zona. Hay un gran desafío entre asegurarse de que el G20 permanezca enfocado y a nivel de lo que debe de hacer. Y luego, en cuanto a los intereses y los temas y las pasiones que deseaban plantear las personas, establecer un equilibrio de estos dos desafíos, creo que es algo muy difícil. Me siento muy reafirmado por lo que se mostró. En las finanzas y la macroeconomía, el reto aquí es equilibrar lo que está a corto plazo con lo que está a largo plazo. A corto plazo, desde Pittsburgh, anunciamos que el G20 iba a ser solamente la cooperación internacional financiera. Creo que esto significa que el futuro del G20 cae sobre la capacidad de establecer una economía. O sea, esto parece difícil, porque la economía mundial se enfrenta a problemas muy difíciles en este momento. En primer lugar, son los desafíos que enfrenta la Eurozona. Y esto significa que es una tarea muy difícil para el G20. ¿Qué es lo que va a ser lo que le dejamos de México en su presidencia al G20? ¿Qué tipo de temas que van a hacer esta herencia más perdurable? Es algo en lo que hay que pensar. Lo segundo es, ¿cómo puede México contribuir al avance de la agenda, del núcleo de la agenda del G20, para el marco del G20, en cuanto a un crecimiento balanceado? Y la reforma que se requiere. Y en tercer lugar, ¿cómo puede México manejar las contingencias en los aspectos que son más apremiantes? Lo principal es que hay que restaurar un crecimiento sostenido, sustentable para la economía global. Se consideró como importante que la reunión de los cabos no debe ser de ninguna manera, no debe ser algo monotemático, ni debe ser secuestrada por la crisis europea, tan importante como lo es este tópico. El crecimiento verde debe de presentarse efectivamente, no solo como un tópico de desarrollo, sino como un elemento crucial en la agenda general del crecimiento, incluyendo la creación de empleos verdes.